¡No se mata la verdad! ¡No se calla la verdad! ¡Matando periodistas! ¡Justicia! 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 Antonio de la Cruz fue asesinado al salir de su domicilio en la colonia Puerta de Tamatán, un lugar hasta el miércoles tranquilo y apacible. Abrieron fuego y cuatro descargas de un arma calibre 40 de uso exclusivo del ejército. Terminaron con su vida y la de su hija 48 horas después. Al día siguiente, con una portada luctuosa, el grupo editorial Expreso homenajeó y exigió justicia para su periodista, misma que sus compañeros colgaron en el Congreso del Estado en protesta para el esclarecimiento de los hechos. Al inicio de la sesión, en el recinto se realizó un minuto de silencio por los lamentables sucesos. Horas después, un centenar de reporteros marcharon para exigir justicia por Toño, como cariñosamente lo llamaban, quienes se concentraron en el centro de la ciudad para desde ahí avanzar hacia el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde fueron recibidos por el secretario de Gobierno Gerardo Peña. Nora, periodista, representante de los reporteros, leyó una guerra ante el secretario de Gobierno, donde se le exige la resolución de este caso. Hoy, otra vez somos noticia, lo que solo tendríamos que darlas hoy. Nos convertimos en el hecho trágico que ocupa los titulares tras el asesinato de nuestro querido compañero Antonio de la Cruz. Fueron cuatro balas, calibre 40, las que silenciaron la voz de un periodista de intachable trayectoria. Por eso reclamamos justicia, muy a pesar de que la experiencia nos dicta que la muerte violenta de periodistas casi siempre quede impune. La mañana de este viernes se realizó una misa en la catedral que fue custodiada por personal de la Policía Estatal. Misa en la que se pidió de manera respetuosa a los colegas que no se realizaran fotos ni videos del hecho, por respeto y seguridad de la familia. Horas después, se confirmó que su hija, tras estar luchando por su vida desde el miércoles, también perdió la vida. Antonio es el tercer periodista asesinado en Tamaulipas y el doceavo a nivel nacional. Era la voz del campo, crítico como todo comunicador, respetuoso como amigo, y hoy su rostro representa la nota roja en diversos medios que se unen a la exigencia de respeto y garantías de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión. ¡Gracias!